Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya Tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras Fáciles de pronunciar Quien las dice primero Suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir Ni esperar Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprender a no querer tanto Y a querer mejor Y decir lo siento amor Y decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás aquí Solo estás aquí No me sirve la razón Tu Woodro хорош